Diablo, loco, ¿pero quién se va a estar hoy? Diablo. Poc, Poc, GIF, como dice Cristóbal, ya tú sabes. Poc, Poc. Estamos aquí en New Orleans metiendo manos. ¿Cómo tú la quieres? Gorda, gorda. Se fueron las mujeres porque por ahí está Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Y las mujeres están pidiendo que le den. Y tipo. Yo quiero una americana. Vamos a la menisa. Y si te compro el wiki. ¿Tú me lo vas a dar? ¿Ah? ¿Ah? This is Dirty Dude, a.k.a. Gala Music. It's going to be a good year, 2011, with great artists like Muñeco, King Cali, Canales, all the other guys. So we're going to make it good this year. Make sure everybody gets on the map. You heard? Yeah, ya tú saben, vivo desde House of Blues. Esta noche tenemos, directamente desde la República Dominicana, Doble Day y El Crow, Los Pepe. Quien te habla es, no soy people, no soy Wisin, aunque me parezca con la nariz. Es DJ Q activo, en la casa Muñeco Medina, Canales, King Cali, representando. Así que ya tú sabes, no hay más nada. Después cuando tú cheques cómo esto se va a poner, ya tú sabes. Es Canal, es me and House of Blues. It's about to open up for Los Pepe. It's about to do my thing, King Cali in the building, Muñeco Medina in the building, and that's it. Mm-hmm. De todo un poco, como el show, pero mejor, mucho más mejor, esto es una película, esto es para el mundo, ya tu sabes, Wonder World coming soon, ya tu sabes, también dame mi mitraguito aquí, en House of Blues, ya tu sabes. ¡Suscríbete al canal!